... Para aplicar las pensiones, la posición sobre todo... ...desde el punto de vista del Partido Comunista de Andalucía... ...y es un acuerdo de nuestra dirección andaluza... ...estamos haciéndolo en todas las provincias... ...junto con el reparto de un dístico... ...y también repartiremos esta tarde especialmente un folleto... ...que ha redactado el propio Alberto Garzón... ...como material de apoyo a la comprensión de este recorte... ...no es una reforma o un recorte, yo creo que lo explicaremos bien... ...no estamos en un meeting, estamos en una asamblea... ...donde vamos a darle al final la voz a la gente... ...para que la gente, los ciudadanos que quieran... ...puedan preguntar y puedan opinar... ...procuraremos que las palabras sean muchas... ...por lo tanto pediremos brevedad... ...pero se trata de eso, de explicar la reforma... ...un recorte de las pensiones... ...un recorte duro... ...que se inscribe en la lógica de recorte... ...de la política de este gobierno ¿no?... ...una política muy dura... ...muy dura con los de abajo... ...más condescendiente con los de arriba... ...no solo condescendiente... ...sino a favor de los intereses de los de arriba... ...en una lógica que... ...que la crisis nosotros la explicamos de esta manera ¿no?... ...si hubiese una política de distribución... ...favorable a los de abajo pues no habría... ...problemas de crisis ¿no?... ...eso que llaman crisis ¿no?... ...y este es un elemento de las agresiones que hemos sufrido... ...además millones de personas... ...porque afecta a pensionistas actuales... ...y afectará a pensionistas futuros... ...vamos a explicar todo esto con argumentos... ...y le hemos pedido a nuestro compañero Alberto... ...Alberto Garzón que venga para esta asamblea... ...repito, es una asamblea... ...no queremos hacer un mitin clásico... ...donde las personas que asisten no puedan hablar... ...sino que vamos a dar la palabra a todo el que quiera expresarse... ...preguntar o dar su opinión ¿no?... ...y de esto va el acto ¿no?... ...yo creo que ha tenido un gran eco... ...lo va a tener... ...no solo en el acto en sí... ...sino el reparto del folleto... ...y la explicación del dístico... ...el reparto del dístico... ...la pegada de cartel... ...en fin, todo lo que es la campaña... ...del Partido Comunista de Andalucía... ...que no estamos resignados... ...estamos dispuestos a resignarnos... ...a pensar que no es posible otra política ¿no?... ...hoy es de las pensiones... ...el otro día con la visita de Cayo y de Antonio Maillo... ...hablamos de la reindustrialización... ...nos vamos a comprometer a fondo... ...con la reindustrialización de esta comarca... ...que es una isla industrial... ...dentro del desierto industrial que es Andalucía... ...y de eso vamos ¿no?... ...en primer lugar por supuesto... ...yo creo que es una oportunidad propicia... ...es una oportunidad propicia para hacer pedagogía política... ...para explicar los fenómenos... ...que están ocurriendo recientemente... ...pues de una forma fácil de entender... ...fácil de comprender... ...y que anime a la movilización... ...y a la defensa de lo público... ...que es lo que está siendo asaltado... ...actualmente por poderes económicos... ...como son fundamentalmente las entidades financieras... ...como bien ha apuntado Luis... ...no se trata de una reforma de las pensiones cualquiera... ...no son meros detalles técnicos que se modifican... ...sino que estamos ante un asalto literal... ...y brutal al sistema público de pensiones... ...es un asalto que se suma a la anterior reforma de las pensiones... ...es obra del Partido Socialista... ...es una reforma que perjudica especialmente... ...a los más desfavorecidos... ...a los pensionistas más pobres... ...el único objetivo de la reforma y del recorte... ...es empobrecer un poquito más a los pensionistas... ...con lo cual pues lo que se hace es recaer la crisis... ...sobre las espaldas de aquellos... ...que ya lo venían sufriendo anteriormente... ...todos estos elementos se enmarcan en un contexto... ...en un contexto de crisis económica radical... ...en un momento en el que además se está reestructurando... ...nuestro modelo de sociedad... ...entonces la oportunidad que se nos brinda... ...es la de poder compartir estas reflexiones... ...colectivamente con la ciudadanía... ...en el día de hoy en Linares... ...pero como también bien apuntaba Luis... ...pues se trata de una campaña del Partido Comunista... ...por toda Andalucía... ...con el objetivo de sensibilizar aún más... ...y cabe a una población... ...para explicar una cuestión muy fácil... ...y es, no se trata de una inevitabilidad... ...no se trata de algo extraordinariamente necesario... ...sino que es una opción tomada por el gobierno de Mariano Rajoy... ...de entre muchas... ...y nosotros lo que vamos a plantear aquí... ...son los fundamentos de nuestra alternativa... ...de nuestra alternativa al sistema de pensiones... ...de nuestra alternativa a esta reforma... ...de las características técnicas que debería tener... ...una reforma que salvaguardara los intereses de la mayoría... ...no sólo en el sistema de pensiones... ...sino en el conjunto de la economía... ...y explicarlo de la forma pedagógica... ...de una forma pedagógica lo más clara posible... ...para que, bueno, pues se nos permita tener ese coloquio... ...que en el que podamos compartir reflexiones entre todos... ...y fundamentalmente, pues esas son los elementos claros. ...de comprender y explicar... ...que no se trata de un problema de gastos... ...es decir, un sistema de pensiones... ...como el sistema público tiene ingresos y tiene gastos... ...y el gobierno y la troika están concentrando el problema... ...en la ausencia de ingresos y en, digamos, en unos gastos excesivos... ...lo que nosotros creemos es que el problema... ...está en el lado de los ingresos... ...que no se ingresa suficiente... ...y no se ingresa suficiente por muchas razones... ...porque tenemos seis millones de desempleados... ...como consecuencia de una política económica absurda e irracional... ...pero sobre todo planteamos una cuestión muy fácil de entender... ...que la gente comprende... ...el sistema de pensiones está financiado fundamentalmente... ...por cotizaciones sociales, las pensiones contributivas... ...pero podría ser fácilmente financiable a través de impuestos... ...es decir, la sanidad, la defensa, la educación... ...casi todos los elementos del sector público... ...son financiados con impuestos... ...que provienen de un sistema fiscal teóricamente progresivo y justo... ...podría hacerse lo mismo con las pensiones... ...y eso evitaría el recorte... ...lo que ocurre es que eso significaría meter la mano en el bolsillo de los ricos... ...sería redistribuir riqueza, redistribuir renta... ...esa es la opción política que el gobierno quiere tomar... ...pero no significa que no se pueda tomar... ...significa que falta voluntad política por parte de ese gobierno... ...y ese ejemplo... ...pues se puede acompañar de otra serie de medidas técnicas... ...que incluyen pues la subida de las cotizaciones sociales... ...la subida de los salarios... ...y otras medidas que acompañan a las alternativas... ...es decir, por suerte tenemos un abanico muy importante... ...del que se pueden recoger opciones... ...para salvaguardar el sistema público de pensiones... ...es lo importante... ...sin embargo, la opción que se ha tomado... ...es sencillamente una opción que favorece al sistema privado de pensiones... ...a los bancos... ...que ven como el miedo de la población que se inculca... ...a través de los medios de propaganda del propio gobierno... ...pues hace que aquellos que puedan... ...van al banco a suscribir un plan de pensiones privados... ...que es una forma de hacer negocio para los bancos... ...ese es el objetivo real de esta reforma... ...pero se trata de combatirla. Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... ¡Suscríbete al canal!